El programa de hoy El programa de hoy Lo que vamos a hacer hoy puntualmente es la parte de papel mallé Que es la que es un poco más diferente a lo que uno está acostumbrado Me encanta porque son como mosaiquitos o tecelitas Que podés directamente hacer para decorar hasta paredes Vamos directo al papel mallé Bueno, empezamos Preparamos el papel mallé como siempre mezclando Tres partes de polvo y una parte de agua Sí Lo ponemos entre film y lo estiramos con palote Otra forma de preparar el papel mallé es colocándole para un cuarto de papel mallé Le podemos poner 85 centímetros cúbicos de agua Esa sería otra forma de calcular Otra forma Una vez que lo estiramos Lo que hacemos es con un esténcil cualquiera En este caso es un esténcil cuadradito Lo colocamos Un esténcil común, eh Colocamos el esténcil sobre el papel mallé Y presionamos del centro hacia los bordes Mira que bien, ahí está, se ve impecable Ahí vamos presionando hasta que quede la impronta del esténcil grabada en el papel mallé Levantamos con cuidado Y ahí no sé si llegan a ver El detalle de la impronta Lo que hacemos después es Cortamos con una espátula Retiramos todo el excedente Y ya quedaría la teselita lista O sea que te queda la teselita lista Y se endurece ¿En cuánto tiempo más o menos? Como esta pieza es chiquitita Si hay sol En uno o dos días Se puede llegar a endurecer Ahí quedaría Esto, todo esto que sobra Nosotros lo podemos volver a utilizar Hacer más teselitas Lo juntamos Volvemos a amasar ¿Y dónde lo guardás? Lo podés guardar en film En la heladera Hasta un mes te dura Ah, bueno O sea que no se desperdicia para nada Y lo bueno es que Te da tiempo a trabajar Por ejemplo, vos haces la teselita Y no te gusta cómo te quedó Lo volvés a empezar Esto lo dejamos secar Entonces, como dije También no podemos acelerar el secado Lo podrías secar de pelo También lo podrías hacer grave Claro Acá tenemos los distintos pasos Que vamos a seguir haciendo La teselita una vez seca Te quedaría así O sea que está durita, durita Durita, durita Es como una piedra Directamente queda como piedra Una vez que la tenemos así El paso siguiente sería Pintarla de blanco Ahí la pintamos de blanco Yo ahora no la voy a pintar Porque es muy sencillito El tema del pintado de blanco Y lo que hacemos Cuando está seca La tesela Con pintura 3D En este caso Color turquesa Que es una pintura Que es como una crema Como si fuera una pasta Lo que hacemos es Colocamos Como tenemos el relieve Colocamos sobre la tesela Me encanta ese color Por eso decía Yo hoy vine vestida Claro Y vamos presionando Y al presionar No sé si se llega a ver Empieza a aparecer La impronta Del diseño que hicimos Perfecto La idea es que quede Medianamente marcado Como si fuera una pieza gastada No que quede perfecto Porque justamente Está imitando Como una pieza antigua Perfecto Acá bueno Lo vamos haciendo Vamos retirando Hasta que nos parece Que nos gusta Como quedó Así Esto también Hay que dejarlo secar Un buen rato Perfecto Mira que lindas quedan Queda divina Las puedes hacer De todos colores Claro Eso ya depende Del diseño de cada uno De que quieras hacer Esto también se puede Acelerar el secado Con secador Si uno quiere seguir Trabajando en el momento Acelera el secado Con el secador Y por último Para asemejar Un mosaiquito Lo que hacemos Es con tridimensional Directamente lo volcamos Encima de la pieza O sea que nosotros El tridimensional Lo volcas Arriba de la pieza Claro Con un pincelito Lo esparcimos Y ahí quedaría Esto también Cada paso En realidad Todos se pueden acelerar Con secador Pero lo ideal Sería que uno Los deje Secar naturalmente Y ahí quedaría La tecelita terminada La tecelita terminada Es súper fácil Y ahí si no la tenés Que tocar No, la tenés que dejar En forma plana Horizontal Para que esto A ver Seque Me encantó Claro Y le da La imagen La sensación De que tenés Un mosaico Claro Una tecela Muy bien Y ahora lo que les voy a mostrar Rápidamente Es Cómo hacemos la rosa En este caso Me tenés que poner anteojos Además porque hablábamos Antes de la clase Y decía Me dice Bueno, todo el mundo hace rosas Pero nadie la hace igual a otra O sea No, seguro Y cada uno Tiene su técnica Cada uno Tiene su técnica Así que veamos La rosa de Pato Mariano En este caso Yo lo que usé Es Una base de glazing En realidad La base Donde está la rosa Está Esfumada Con glazing Y color piedra Y una vez que hice la base Y la base está seca Lo que hago es Sobre esa superficie La pincelo Con el glazing Ahí la pincelas Una vez que Una vez que pincelé Le doy Con acrílico Rojo Borgoña Marco un círculo Pero así En forma despareja Sí La tengo Empezamos por el círculo Empezamos por un círculo Es importante Más o menos Dibujar un círculo Para que la forma De la rosa Sea bastante coherente Después cargamos Amarillo de Nápoles Y rosa viejo Hacemos un flotado Ahí vamos a llegar a la paleta Esperen así vemos el flotado Porque a mí me gusta que aprendan La técnica Es un amarillo Es amarillo de Nápoles En este caso Y rosa viejo En realidad es una doble carga En realidad es una doble carga No un flotado Un flotado sería Si usamos un solo color Un solo color Lo dije mal En realidad es doble carga Nos rectificamos Doble carga Y ya está Pero bueno Todo es parte De la misma técnica americana Una vez que tenemos hecho La doble carga Caminada En la paleta Lo que hacemos Es empezamos a marcar Como libremente Por eso pusimos el glazing Los pétalos de arriba Cada vez tenemos que ir Volviendo a cargar el pincel Volvemos a cargar Otra capita Limpiamos un poquito Y ahora pasamos a blanco Y rosa Me gustan la paleta de colores Para estas rosas Para que lo tengan en cuenta Y ahora lo que marcamos Es como un círculo central Ahí Muy bien Ya directamente Con blanco y rosa Lo podemos reforzar Y lo cerramos El círculo Ahí cerramos Pero como tiene el glazing Ves que queda como aguado Como desparejo Vamos haciendo todas Pinceladas alrededor De ese centro Ahí Más sueltitas Claro En realidad es bastante sueltito ¿No es algo? Pato, ¿y dónde aprendiste la rosa? Eh, en manos aprendí De tanto ver Y tanto uno va aprendiendo De tantas maestras Monitor te acompaña Más sueltas 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 Más sueltas